Bienvenidos. Bienvenidos a la programación de Islam en Spanish. Hoy día vamos a estar aquí tratando de compartir algunas de las preguntas y respuestas que tenemos en el día de la programación de hoy. Siéntanse libres si tienen algún tipo de pregunta en lo personal, o si tienen algún tipo de curiosidad de qué se trata esta forma de vida de los humanos pueden tratar de sentirse libres de contratarnos y hacernos las preguntas que tengan para tratar de llegar a algo de clarificación o malentendido que puedan tener. A veces uno ve este tipo de programación y pierde la oportunidad y sigue asumiendo o tal vez tiene algo que no está claro o piensa de qué es de esa manera o de la otra y se abstiene de preguntarse. El propósito es de que puedan hacer las preguntas para que haya una claridad y un mejor entendimiento de qué se trata esta forma de vida de los musulmanes. Y por qué estamos aquí en este día de el Padre tratando de compartir algo de información con ustedes. Aquí la programación que hubo previo fue uno de los mejores ejemplos dado y tuvo que ver con la relación de un padre y un hijo. El uno que tenía fe absoluta en Dios y el otro que era totalmente opuesto a esto, siendo el Padre, nuestro Padre Abraham. ¿Alguna pregunta con relación a este caso o cualquier otro aspecto de vida o cualquier otra información que pueda tal vez ser usada por una persona que no la tenga? Aquí estamos para esto, así que ahí lo dejamos con eso en mente. Vale la pena recordar a las que están aquí a nivel local. Este centro se encuentra localizado en Houston, Texas y la idea es de poder educar a personas que tal vez no tienen el conocimiento de esta forma de vida de los musulmanes o qué es un musulman en sí, qué significa o qué significa la palabra Allah o en qué creemos las personas que decimos ser musulmanas o por qué nos llamamos musulmanes en sí. Ustedes nombren el tipo de preguntas que puedan surgir del simplemente enterarse de que hay una forma de vida tal como la de los musulmanes. A esto, mientras ustedes van ahí tratando de tomar algo de espacio en empezar a hacer preguntas, a esto es algo bien sencillo, creo que me puedo dar la libertad de poderlo mencionar. Es un musulmán una persona que se somete a la voluntad de Dios. Es un musulmán una persona que se somete a la voluntad de Dios. Y de esto creemos de que todas las personas que vinieron antes de nosotros se sometían a lo que habían escuchado de instrucción dada por sus diferentes mensajeros y susecuentemente eran personas sometidas a la voluntad de Dios o musulmanes. Hay una ley también en el Corán, un versículo donde el creador de los cielos de la tierra dice que la única forma de vida que va a ser aceptada en el día del levantamiento es aquella persona que traiga un corazón noble o sincero a su Señor. Es decir, esto implica de que no va a haber ninguna religión, por así decirlo, que vaya a ser aceptada más que la religión que ha sido mandada por el creador de los cielos de la tierra. Y esta, si se le puede dar este término, lo único que va a ser aceptado es quien venga con un corazón sumiso a el Señor de los cielos, aún esta persona proclame ser musulmana. Espero haya sido claro. Es decir, quien conoce la facultad de los corazones es el creador y si esta persona pueda decir de sus labios para afuera, yo soy sometido a la voluntad de Dios y no sigue las instrucciones dadas por él mismo, en ese día, lo que él haya seguido adverso a eso, no le va a ser aceptado. Espero haya sido claro. Una vez más, si esta persona aún diga yo soy dentro de los musulmanes, aquellos que me he sometido a la voluntad de Dios y siga algo opuesto o adverso a lo que el Señor de los cielos y la tierra ha demandado de él, en el día del levantamiento no le va a ser aceptado. Lo único que va a ser aceptado es aquel que venga con un corazón sumiso y sincero para con su Señor. Esta es la posición de las personas que creemos o procesamos seguir las enseñanzas de los previos mensajeros. Creemos de que todo y cada uno de ellos vino con el mismo mensaje a sus gentes, vuelvan a tener a Dios, arrepiéntanse y sigan mi ejemplo. Susecuentemente todo y cada uno de ellos fueron musulmanes. No hubo una enseñanza como la que se atribuye a todo y cada uno de los mensajeros, es decir, no se atribuyó el judaísmo en el tiempo de Moisés. Es decir, Moisés no vino a su gente y le digo yo soy una persona que sigue el judaísmo. Vino y dijo yo soy una persona que sigue las enseñanzas, las instrucciones dadas por Dios y llamó a su gente a lo mismo. De igual manera cuando Jesús vino también llamó a la creencia en un Dios y al seguir su ejemplo. Y todo y cada una de las personas que siguieron este llamado son considerados sometidos a la voluntad de Dios. Susecuentemente son musulmanes. Bueno, aquí tenemos nuestra primera pregunta de hoy. Viene de alguien que nos está viendo en YouTube. Dice, primera pregunta, ¿qué es Zabija Halal? ¿Qué es Zabija Halal? Esto del Zabija es toda carne lícita que se sacrifique apropiadamente como el Islam lo ha demandado. se dice en Zabija es carne lícita Halal permitida sacrificada lícitamente. Y de la manera que se hace en el Islam es que cuando está pronto a sacrificarse el animal antes de ser llevado al lugar donde va a ser sacrificado que no se deje ver el acto del sacrificio de el animal que está siendo previamente sacrificado antes de él. Y que cuando ya esté pronto la persona al cortar su vena yugular esconda de él el cuchillo para que el animal no esté nervioso. Hay una forma muy compasiva de llevar esto a cabo. Con la oreja, si es una abeja tapan el lado de su ojo para que no pueda visualizar en el momento en que la persona va a cortar su vena. Y se dice en el en el nombre de Allah Dios es el más grandioso y se corta la vena del animal la vena principal, la horta para de esta manera dejar que la sangre salga del cuerpo del animal. Y de ahí se procede a prepararlo para el consumo de comestible. Cuando este procedimiento toca o toma lugar se dice que es halal sabijal un animal una carne que es lícita para ser consumida apropiadamente. Cuando estamos en lugares así como en los que nos encontramos en el estado de Texas donde es requerido de que el animal sea sacrificado cortando también su vena yugular después de haber sido sacrificado y esta sangre pueda salir a pesar de que tal vez no se haya hecho con la legislación islámica todavía no lleva a que esta carne sea prohibida necesariamente para uno pero algunas personas lo consideran no gustable es lo que es menos preferido de los eruditos pero no lo hace estrictamente una prohibición debido a que no hay una prohibición específica del profeta Mohamed Sussanam prohibiendo de que uno consuma de lo que la gente del libro consume todo lo contrario hay narraciones donde se ha hecho lícita por el profeta Mohamed Paz Azurel y hay instrucciones en el Corán donde el creador de los cielos y la tierra ha hecho lícito de que lo que fue dado a la gente del libro ha sido lícito para nosotros también consumirlo o sea alguien tiene este tipo tal vez de recelo de decir bueno esta carne fue sabija es decir fue sacrificada halal menos una carne halal permitible y sabija que fue sacrificada de la manera apropiada si tiene algo de recelo de no consumir una carne que encuentre en el mercado no está en una posición de prohibir tal vez a alguien que lo esté haciendo de no consumir así tal vez él no lo hace él no tiene la libertad de decirle a otro no consumas esa carne porque no es halal no está lícita o no es permitible espero haya sido claro en la respuesta si muchas gracias y aquellos que están viendo por favor escríbenos sus preguntas en los comentarios y con mucho gusto le vamos contestando estamos live por facebook youtube y instagram también pueden compartir este enlace con otros para que puedan tener la oportunidad de hacernos cualquier pregunta inshallah bueno siguiente pregunta viene de parte de la hermana lucía viéndonos ahí en youtube dice salam aleikum tengo una duda los musulmanes tienen diferentes tipos de matrimonios temporales o permanentes y cómo saber si su matrimonio por su religión es legal bismillah nirrahman nirrahim hubo una época en la en el tiempo del profeta mohammed salam cuando estaban los musulmanes nuevos todavía donde el matrimonio temporal fue permitido en una en una ocasión donde andaban en expedición en batalla se fue permitido lo que se tiene como el término muta o literalmente traducido a matrimonio temporal es decir la persona se casaba temporalmente en esa región debido a las circunstancias de que estaba en esa región por A o B motivo pero eventualmente en el curso de la revelación esto fue abrogado es decir no se fue permitido y quedaron ciertas sectas ciertas personas que no siguen completamente las enseñanzas del profeta mohammed salam ejercitando este tipo de matrimonios no a las mismas circunstancias que fueron dado pero lo han tomado como parte de su credo lo cual es claro y conciso de que no debe hacerse eso si se viene a la pregunta hay varios tipos de matrimonio en el islam la respuesta sería no conocemos de una forma establecida por el profeta mohammed salam como de llevarse a cabo pero puedo dar algo más de información acerca de esto el matrimonio es algo sagrado aún a gentes en el pasado aún a la gente de las escrituras es decir quienes recibieron revelación en el pasado se dan de cuenta de que esto es una de las de los principios más sagrados que puede uno llegar a a obtener aparte del compromiso de creer de que Dios es uno y como tanto no debe ser tomado como un juego y no debe ser tratado con él vagamente porque sabemos que una constitución divina es un compromiso entre el hombre y la mujer ante Dios de resguardar sus partes privadas y estar unidos en fe de que Dios es uno y con la intención de tratar de complacer a su señor por medio de esta unión es decir cómo van a llevar sus asuntos a cabo cómo van a hacer consuelo el uno para el otro y cómo se van a resguardar o a protegerse el uno con el otro siendo los actos de pareja lícitos bajo ese acuerdo hay una constitución o a un principio mucho más elevado que lleva llevar a esto un honor y un respeto para no juzgar con él ni tanto el hombre ni la mujer es decir uno no puede decir simplemente la constitución del matrimonio está establecida y me voy a casar por A o B motivo aparte del motivo que fue demandado por Dios por los papeles por conveniencia por asociación o lazos de tribu ustedes nombre bajo estas circunstancias no va a ser permitible porque esto no es el objetivo por el cual uno se casa cualquier otro objetivo que uno trate de buscar en el matrimonio aparte por el cual no ha sido constituido por el más altísimo instituido por su mensajero inmediatamente uno se da cuenta de que no es permitible eso bajo ninguna circunstancia por instante el creador ha demandado injusticia o abuso la persona que viene a decir que él le ha dado la libertad de abusar en este instante en este en esta en esta en esta en esta pregunta relativa a esta pregunta de casarse temporalmente la mujer está ilusionada y el hombre dice simplemente ya no te quiero más ya no estamos casados esa mujer va a quedar herida esa mujer no va a quedar satisfecha esa mujer va a quedar lastimada y el tratar de aludir o pensar de que el creador de los cielos y la tierra nos ha llamado a que seamos injustos los unos con los otros es un insulto así a la grandeza de Dios bajo ninguna circunstancia uno puede justificar a pesar de que hayan personas que lo hagan y dice mi religión me manda a que odiemos a personas que no sean de mi misma fe o mi religión me manda a que mate a una persona que no crea en Dios en el momento de que cualquiera de estas personas traten de aludir o alegar de que Dios ha demandado de ellos uno claramente se puede dar de cuenta de que este no es el caso porque Dios nos llama a injusticia espero haya sido claro en lo que he contestado y se entienda de que hay una sola forma o constitución matrimonial y uno puede ver que aun si la persona viene o entra al Ixinam y ya ha estado casada no se llama a que tenga que hacerse una ceremonia de nuevo porque los principios son respetados la razón por la cual la persona se une aun en otra fe es con la intención de cumplir con este sagrado comando del Señor de los cielos y la tierra Muchísimas gracias Lucía por esa pregunta aquí estamos live preguntas y respuestas por favor escríbanos sus preguntas en los comentarios y con mucho gusto le vamos contestando bueno aquí tenemos la siguiente pregunta viene de parte de la hermana Araceli viéndonos por Facebook ¿cómo puedo contestar bien que creemos que fue Ismael y no Isaac sobre el sacrificio en donde lo encuentro en el Corán el capítulo no lo tengo presente pero mientras estoy tratando de contestar yo creo que el hermano Alex no sé si tengas tiempo de buscarlo donde habla de Abraham yo creo que es más de un capítulo en el Corán y el sacrificio de perdón de nuestro padre Abraham para con Ismael es interesante ahora que el hermano esté en esa pregunta porque aún está mencionado en la Biblia que nuestro padre Abraham sacrificó a su único hijo único es único en cualquier lengua no importa en qué idioma usted esté hablando la palabra único es único y sabemos que aún en la Biblia el mayor de los dos hijos de nuestro padre Abraham fue Ismael pasaron un periodo de 10 a 11 años creo hasta después de los 11 años fue cuando nació Isaac eso único significa único la gente del libro dice no no fue Ismael fue Isaac y esto entre celos que surgieron entre ellos pero si se tiene una claridad de que el primero y el que trató de sacrificar fue a su único hijo y tratando de alegar pero Ismael era ilegítimo pero bajo las mismas reglas que están establecidas en la Biblia se sabe de que si un hombre tomaba otra esposa su hijo tenía los mismos derechos de la primera esposa es decir era un hijo legítimo nacido de un matrimonio de esta persona este alegato tal vez no lleva a ningún fundamento pero si podemos ver claramente como surgió ese celo entre el uno para con el otro de decir o tratar de de negar su legitimidad en decir este no fue legítimo susecuentemente no fue como quise que hubiese sido si sabemos en el Islam de que fue Ismael el hijo que fue llevado al sacrificio no se llevó a cabo porque el Señor de los cielos reemplazó este sacrificio con un cordero que presentó a nuestro Padre de esto ahora que estoy en este tema creo que me puedo dar el permiso a ver como en Isaías el creador dice de que él no tengo el versículo presente de que él el más altísimo en los últimos días iba a reconstruir a la ciudad de Jerusalén en la piedra rechazada de los descendientes de Jacob hay una profecía en la Biblia que habla de como en los últimos días el Señor de los cielos iba a reconstruir a Jerusalén en la piedra rechazada de los descendientes de Jacob sabemos como esto fue algo verídico y cierto cuando se restableció esta dirección de revelación a los descendientes de Ismael por el lineaje del mismo culminando con el profeta Mohammed y como esa Jerusalén o ciudad de paz que es lo que significa Jerusalén Jerusalén significa ciudad de paz fue restablecida con el establecimiento del Islam en Medina y hay otras profecías que llevan a la claridad de esto de cómo ahora que estamos pronto a llegar a el pelegrinaje cómo quedó como constitución de lo que es un ritual para nosotros seguir y un ejemplo a seguir del sacrificio de la madre de Ismael la cual le fue dada de beber de esa agua que hasta este día está surgiendo hasta este día en estos tiempos presentes tenemos esa recordatoria de ese milagro que fue dado a ella en Surarabia hay muchas señales que nos llevan a tener esa claridad algo que no únicamente podemos oír de ellos sino que podemos confirmar bíblicamente en Sha Allah muchas gracias a ver los que están viendo por favor escriban sus preguntas en los comentarios y con mucho gusto vamos contestando a 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 con todos ustedes por favor de nuevo invitan a aquellos que creen que pueden beneficiar de esta oportunidad de hacernos cualquier tipo de preguntas por favor invítalos mándales el mensaje el enlace de estos lives que estamos en facebook youtube e instagram bueno aquí me llegó una pregunta de parte del hermano gerardo gerardo que está ya en dallas preguntó que yahweh si es el mismo que allah si es el mismo dios yahweh ese es un término creo que es usado en hebreo en el viejo testamento yahweh yahoba yahweh si te puedo dar un poquito lo que yo entiendo hermano de este término yahweh o yahoba ok las personas en el tiempo de los hijos de israel tenían tanta reverencia por el nombre de dios que se abstenían aún de mencionar su nombre pidieron pidieron asimismo iniciales para reemplazar la pronunciación del más altísimo y llegaron con estas iniciales a yahweh yahoba no querían pronunciar prácticamente siquiera el nombre completo dando su importancia y su respeto al nombre sagrado ahora si es el mismo a todo y cada uno de ellos el otro término que estoy familiarizado con él es el oí en hebreo el oí y este término significa dios o el más altísimo el otro término también que sé que era muy común era lo que nosotros conocemos traducidos como rabino que es oab en árabe señor sostenedor creador mantenedor y de estos términos en todo lenguaje es conciso y claro a quien se está refiriendo cuando se viene a la palabra deus derivado del latino lo único que da el espacio a que se haga plural o se haga tal vez o se dé este término a otro aparte de el más altísimo si me preguntas es lo mismo yo creo que tendríamos más derecho de hacerlo a preguntar a una persona directa directamente que usa este término que ellos perciben con este término antes de decir si es lo mismo o no porque nosotros entendemos en el islam de que dios es uno absoluto y cuando se dice dios uno absoluto no se cree de que tiene un par o de que es tres en uno o de que es parte de una trinidad lo que de que es o tiene copartícipe o igual y el término en sí para definir a ese mismo señor de los cielos no es usado para describir ninguna otra cosa creada eso no me atrevería a decir si es lo mismo porque vemos de que con el tiempo hay variaciones de percepción de que es dios hay personas que creen de que dios es dios pero no tiene control de lo que está ocurriendo en este mundo hay otras personas que creen que dios es dios pero es que es parte de una trinidad y encontramos variantes dependiendo de la cultura en la que nos encontremos de lo que se percibe dios si alguien dice dios yahoba o cualquier otro término que sea usado es lo mismo totalmente hay un solo dios yo creo que más tendría a decir de que esa es la percepción de dios porque nosotros tenemos una claridad de quién es y qué no es si tal vez la persona lo exprese y en su mente tenga una imagen o configure o crea diferente a lo que nosotros tenemos claro entonces diría no se está refiriendo a el señor de los cielos porque las palabras y los términos que han sido usados para describirlos son únicos y no dados a otros no dejan lugar a dudas no dan espacio a que uno dude a quién se está refiriendo por un momento o por cuestiones de segundo no queda ninguna duda de que se está refiriendo al creador y no a la creación el término en sí a pesar de que se pueda traducir como dios una vez más yo creo que tendríamos que dar el derecho de preguntar a alguien a qué se está refiriendo y hubieron unas personas que vinieron al profeta Mohamed Salazarán de parte de las personas que seguían a Jesús y le preguntaron al profeta Mohamed Salazarán a qué dios a qué alá te está refiriendo y le fue revelado al profeta salazarán el capítulo 112 dios señores uno único es decir no tiene un comparable no tiene un principio no tiene un final el Samad culpu wallahu ahad uno alá el absoluto y la parte crucial no engendra es decir no tiene relaciones ni tampoco fue el producto de una relación es decir no fue el producto de ser prohibido o engendrado no engendra ni ha sido engendrado y estas son las cualidades que describen al más altísimo de una manera clara y concisa y que no hay ningún espacio a lugar o a confusión inshallah con esto podemos culminar inshallah esperamos aquí estar la próxima semana para poder compartir algo de información con ustedes y y assalamualaikum wa rahmatullahi para que